Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video de la dificultad épica de el amor es una batalla de superhéroes iba a ser un directo pero pues ya no lo vi necesario pero sin embargo grabé las peleas contra los jefes y bueno ya saben dejen su like si les gustó el video comenten que tal les pareció y pues bueno nos vemos en el siguiente video y 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